Ancelotti no se calla. El entrenador del Real Madrid tira de personalidad para defender los intereses del conjunto blanco y para demostrar que es un técnico con disciplina y con carácter. Lo demostró en la imagen que dejó el partido de Copa contra el Villarreal con el toque de atención a Rodrigo cuando decidió sustituirle. Y misma actitud en sala de prensa de la Cerámica para constatar que está dolido por las críticas que considera desmesuradas. Con todo dentro, carácter, nunca nos hemos rendido, hemos luchado en todos los balones. Ha cambiado. También vosotros creo que habéis cambiado el artículo. Eso fue el jueves, pero es que con el empate del Girona tras un polémico penalti de Asensio en el Bernabéu el pasado mes de octubre, Carleto alzó también la voz en rueda de prensa con su rigor e inventato. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado. Esta temporada, Ancelotti también ha querido mostrar su malestar por el césped de algunos rivales de Copa, como en el campo del Cacereño, en diecisisavos de Copa. La mejor calidad individual que tenemos ha parado con un césped donde no se podía jugar al balón raso. Entonces hemos jugado balón largo, he intentado de jugarlo. No es nuestro costumbre jugar así, pero nos hemos adoptado bien. Ya lo saben, así es Carlo Ancelotti, un entrenador que no se calla. ¡Siordató! 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 Gracias por ver el video.